Con la presencia de organizaciones sociales, militantes, activistas, diputados y diputadas y especialistas, se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación una reunión conjunta entre las comisiones de legislación general y justicia para tratar los proyectos de ley sobre identidad de género. Fue una muy buena reunión, hubo un amplio consenso expresado al menos en avanzar en una ley de identidad de género para que las personas, el colectivo trans pueda salir de la violencia actual, de estar con un documento que no les reconoce su verdadera identidad de género, y esto significa una violencia muy fuerte, dificultades para la educación, dificultades para el trabajo y dificultades en general para cualquier acceso social. Hoy se expresaron varios bloques, yo tengo la impresión de que hay un amplio consenso, así que hemos recibido mandato de las comisiones para, entre los dos presidentes de comisión y trabajando también con organizaciones sociales, Gielinadi, poder avanzar en un texto de consenso para ver si se puede tratar y llevar al recinto para tener media sanción antes de fin de año. Las que nos hemos convertido en sujetas de derechos somos nosotras. Leo, acá, espero que la Cámara lo haya, tomo la cantidad de compañeras que había que antes ni nos hubiésemos atrevido a venir, y también porque hemos tomado visibilidad en términos políticos, digamos ahora no solo somos las travestis de barrio, de las villas, sino que somos compañeras, que estamos en varios lugares, entonces la sociedad, yo creo que es una sociedad que va madurando con sus pros y sus contras, pero además hay una cosa muy enfática, hay gente que puede estar de acuerdo con nosotras y nosotros, y gente que no, pero lo que no se puede admitir es que nos nieguen un derecho, porque digo, hay muchas cosas que yo no entiendo en la vida, pero no le niego un derecho, le sirve una posibilidad a alguien, entonces la gente que esté de acuerdo está bien, la que no tiene todos sus derechos, pero el derecho que no se debe vulnerar es el derecho de ciudadana y ciudadano de este país. Una de las primeras causalidades de muerte en la comunidad travesti es de los problemas derivados por aplicación de silicona industrial. Entonces, que esta ley se apruebe y que se puedan contemplar el acceso a la tecnología biomédica estaría evitando que estas muertes puedan suceder, ¿no? Y lo que vinimos hoy es a consensuar entre todas las organizaciones que la ley que salga sea una ley igualitaria, equitativa, pluralista y que contempla a todas las provincias, que sea federalista también esa ley, para todas las compañeras. Yo hablo desde las chicas de Matanza, de las travestis de allá, se va a significar mucho, porque nosotros estamos luchando hace tiempo y estamos por una lucha por compañeras que se quedaron en el camino y en una lucha que viene hace años, ¿entendés? Y es una lucha, no es que nos van a regalar algo, pero también queremos con el DNI un trabajo digno, porque estamos cansadas de morir en las rutas. La ley es una ley centrada en la cuestión del acceso, de cómo acceder y hacer realidad los derechos. Derechos que tienen que ver con nuestro nombre, con el género por el cual nos identificamos y también con la posibilidad de modificar nuestros cuerpos cuando esa opción sea una opción elegida.